Vamos a ver, Vilma sigue tratando de resolver el caso mientras ayuda a las más expuestas, al mismo tiempo que Norbid ayuda a Damne con una pequeña misión para así dar con sus padres. ¿Logrará mejorar esta serie? Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento Vilma, capítulo 3 y 4. En los episodios pasados Vilma supo que su madre se vio por última vez en casa de Fred, el cual se fue a la cárcel por ser el sospechoso principal del caso de momento. Además Vilma sufrió sus visiones, pero Damne la ayudó muy a su estilo para sacarla de ese trance. Capítulo 3. Damne suelta a Vilma mientras se despide de ella y le dice que tenga suerte en resolver el caso. Más tarde Vilma nos habla directo y nos dice que debido a lo que pasó ya todos deducimos que a ella no le gustan los chicos, ya que es... En ese momento la interrumpe el padre, a quien le dice que no se preocupe que ella resolverá el caso. Más tarde se va a la escuela donde Norbid le dice que las veo besándose, mientras ella emocionada recuerda todos los detalles. Al mismo tiempo se da cuenta de que el padre de Norbid está ahí, así que le dice a Vilma que él es terapeuta y le podría ayudar para aclarar su mente, pero ella no le toma importancia. Poco después van a una conferencia que dará al padre de Norbid, donde su hijo está orgulloso de él, al mismo tiempo que a Vilma le da pena con Damne por su encuentro pasado, mientras los alumnos hacen la conferencia imposible al pobre del hombre. Luego la directora detiene los 3 minutos de fama de Don Chaggy, mientras les dice a los alumnos que les enseñaran clases de defensa personal a las chicas para que se puedan defender, mientras les muestra que serán las oficiales y a Damne le da mucha pena. Entonces Vilma decide salir de ahí y seguir con lo de su caso, así que irá a buscar a Fred, el cual está en la cárcel tratando de hacer amigos. Después llegan Vilma y Norbid a la sala de espera, donde ella empieza a tener visiones de nuevo con el monstruo que las echa cuando está buscando pistas. Norbid rápidamente le propone besarla como lo hizo Damne, pero Vilma le dice que solo la agarra a Ir, mientras el chico le dice que si se besan tal vez despertarán el amor profundo que se tienen guardado ambos y por fin podrán ser más que amigos, lo cual hace reír a Vilma y sale del trance. F por el pobre de Norbid. Entonces Vilma mejor regresa con las demás de la clase, donde casi le toca practicar con Damne, así que ambas se salen de ahí, hablan en los baños donde supuestamente se dicen que lo que pasó entre ellas aquella noche solo fue un pequeño resbalón. Por otro lado Norbid va a investigar a Fred, el cual no parece que quiere cooperar mucho, mientras Norbid le pregunta sobre la madre de Vilma llamada Dai, pero parece que no quiere hablar de nada. Entonces Norbid va a hablar con su padre y este le da algunos consejos de como le tengan confianza, así que vuelve con Fred, el cual al ver su nuevo estilo le confiesa que vio a Dai, la cual llegó a su casa pero no le prestó mucha atención. Por otro lado Vilma y Damne están por enfrentarse en la ronda final del combate de las oficiales, mientras en una oportunidad hablan en los baños, donde Damne no quiere seguir con lo de ellas, puesto que tiene mucho que perder, así que Vilma se molesta mucho. Entonces se llega a la hora del encuentro donde Vilma usa una estrategia diferente y confiesa cosas del diario de Damne, las cuales son que va al terapeuta seguido pero parece que a nadie le agrada eso y apoyan a Damne, por lo que esta le da su merecido. Después el padre de Norbid habla con Vilma, así que le hace ver que se equivocó. Después Vilma habla con Norbid, el cual le dice que Fred no dijo nada importante, mientras Norbid recuerda que tiene una sesión con los presos, puesto que a esto les inspiró confianza, los cuales al verse solos en la sesión empezaron a causar el caos y la destrucción. Por la noche Vilma va a disculparse con Damne, así que hablan de como ambas tuvieron la culpa de dejar de ser amigas, por lo que deciden hacer las paces. Al mismo tiempo Norbid se da cuenta de lo que pasó en la cárcel, así que mejor le devuelve el suete de terapeuta a su padre, al mismo tiempo nota que su padre le sale una dirección, por lo que él le dice que él le confesará algo sobre su madre. Al mismo tiempo vemos que los presos escaparon de la cárcel, así que uno de los ladrones se adelanta, mientras llegan las oficiales así que Fred quiere huir, pero pronto es derribado. Capítulo 4 Vilma está en la escuela, mientras escucha que encontraron a otra chica derribada, así que hacen una reunión para hacérselo saber a todos, por lo que deducen que Fred no es el culpable. Entonces uno de los oficiales les dice que con las investigaciones se dieron cuenta que están yendo en contra de las chicas más bonitas, por lo que quieren proteger a las cinco más lindas, ya que tienen poco presupuesto. Luego Vilma les dice que es injusto que ellos decidan quiénes son las más lindas, así que le dejan la responsabilidad a ella, por lo que se la pasan siguiéndola y parece que será muy difícil, puesto que son demasiadas para elegir. Entonces Norville trata de ayudarla para que elija con sabiduría, mientras Vilma menciona que quiere hacerlo justamente y que no quiere que gire en torno a lo que los hombres prefieren, puesto que ella quiere cambiar el sistema, mientras Norville cree que su lista no ayudará de mucho, así que vemos que para él Vilma es la más linda de todas. Por otro lado, la madre de Fred va por su hijo, puesto que lo dejaron libre, así que notamos que este ha cambiado mucho. Bueno, no tanto. Luego Vilma se encuentra con Fred, al cual le pide ayuda para saber quiénes son las chicas más bonitas de la escuela, puesto que él podría pensar como un villano real, así que logra obtener una lista donde está Daphne. En un cambio de escena, Daphne está encerrada por sus madres, puesto que saben que es muy linda y podría estar en peligro. Mientras llega Norville y quiere hablar con ella, pero en ese momento le arrojan una roca por la ventana a Daphne, mientras ella se molesta y Norville se da cuenta que es una piedra especial de un lugar de la ciudad. Regresando con Vilma está con los oficiales, los cuales ya saben las 5 mejores chicas más lindas, mientras Vilma les da una propuesta para proteger a las chicas, por lo que no se le descubre otra forma que una clase de fealdad, la cual será dirigida por Vilma. Más tarde empiezan las clases de fealdad, donde las chicas no quieren empezar sin que llegue Daphne. Al mismo tiempo, Daphne y Norville logran escapar de la casa para ir a buscar el origen de la piedra, puesto que saben que podría ser una trampa del villano, así que quieren intentar atraparlo. Al mismo tiempo, parece que Fred se vio afectado por las reuniones con Vilma, ya que su visión sobre lo que es lindo se vio algo afectado. Regresando con Vilma les da unos cuantos consejos a las chicas en su clase de fealdad, así que logran avanzar mucho en ello. Luego Norville y Daphne llegan a un museo donde suelen haber ese tipo de piedras, mientras le cuentan la historia de las piedras de cristal, las cuales eran muy famosas hace mucho tiempo, e incluso surgió una compañía llamada Crystal Coop, la cual con el tiempo fue perdiendo popularidad y se perdió en el pasado, tanto que hasta las minas de esa piedra también cerraron. Entonces Daphne parece que recuerda que ella estuvo ahí en una mina antes, por lo que decidirá investigar una. Al mismo tiempo, Vilma está por presentarles a los oficiales el avance de su grupo, por lo que al levantar la manta se da cuenta que son las mismas de siempre, puesto que ellas creen que solo las hizo avergonzarse. Debido a ello, las chicas les exigen a las autoridades que les den unos guardias personales, mientras los oficiales solo ven a Vilma. Al día siguiente, Vilma decide ir a la escuela vestida de una forma algo diferente, puesto que quiere mostrarle a todos que no importa cómo te veas y qué tanto te cambies, siempre serás la misma de siempre. Pero en ese momento, su madrastra está por tener un hijo, aunque lo malo es que está en el medio del tráfico. Debido a ello, Vilma sale y se dirige con un oficial para que este la ayude, pero lo único que hace es que todos sepan lo que está pasando y todo un montón se vaya a ver lo que pasa. Debido a ello, la ambulancia no puede pasar, así que la mujer se ve en peligro. Entonces Vilma le pide ayuda a las más populares, para que estas distraigan a todos y los alejen, pero ellas no quieren ayudarle, puesto que todos están muy entretenidos con el hijo que está por llegar, así que Vilma decide intentarlo por su cuenta, pero le cuesta mucho y no logra nada. Luego Vilma logra convencer a las chicas, por lo que empiezan a bailar y se llevan a unos cuantos, mientras Vilma por su parte empieza a apartarlos también. Al mismo tiempo, Freddy va pasando, por lo que ve a Vilma y nota sus grandes habilidades, como si esta le empezara a llamar la atención al chico. Regresando con Damne y Norville llegan a las minas, mientras la chica cree que tiene una conexión en ese lugar, así que podría dar con una pista para encontrar a sus padres, mientras Norville le dice que deberían irse de ahí, puesto que podría ser muy peligroso, pero ella solo sigue avanzando mientras le dice al chico que ella ama el peligro. Entonces tiene un recuerdo donde a ella le gustaba hacer de todo y se arriesgaba mucho, al mismo tiempo Norville rompe sus notas, puesto que le hace saber que trataba de analizarla para ser como ella y así gustarle a Vilma, pero lo malo es que el odia el peligro. Luego Norville le dice que él no entrará a las minas, así que la invita a irse con él para que no se arriesgue, por lo que Damne decide irse también, mientras notamos que alguien las estaba esperando en la entrada de la mina, así que escuchamos que parece ser la risa de un hombre. Más tarde Vilma está en el hospital con su madrastra y su nuevo hermanastro, mientras la mujer le agradece por todo lo que hizo. Por la noche Vilma está en casa, mientras recibe la visita de Fred, el cual le dice que ha visto su belleza, así que le gustaría salir con ella. Pero Vilma lo analiza y pronto deduce que Fred solo traería problemas. Por otro lado, una de las chicas populares llamada Gigi decide hacerle caso a Vilma, así que cambia su personalidad, se topa con Norville, el cual queda sorprendido con ella, y viceversa. Total que ambos parecen atraerse. Quitamos la F de Norville por esta vez. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.